El gobierno a través de la Cancillería anunció la terminación de funciones del embajador del Ecuador en el Perú, Rodrigo Río Frío. Esta decisión se toma ante la solicitud del propio embajador Río Frío, quien será designado como representante diplomático a otro país. La Cancillería en los próximos días anunciará quién será el diplomático que ocupará su lugar en Lima. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú también decidió retirar al embajador peruano en Ecuador, Javier León Olavarría, tras conocerse el cese de funciones de Río Frío. De esta manera, los gobiernos de Ecuador y Perú dan por superado el impase y continuar con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.